Una gana, mira, en esta selección de palimabobos, Amigas y amigos de Palimabos, les habla Chepe López. Estoy presentando a mi planilla, una planilla de mucha experiencia, una planilla 100% palineca. Por eso, vale más lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Este 11 de septiembre, los invito a votar por esta planilla que estoy presentando. Muchas gracias. Chepe López, alcalde, sí cumple. Vota, una gana. Gracias.